No, madre mía, por favor, por favor, eh, eh, tú, no pases por mi puto escenario. Aquí manda, loquillo. Está el guardia de seguridad real, ¿no?, al que le pasó. Sí, sí, le quiero decir una cosa, porque yo vi el vídeo y pensé... Está, ¿no? Eh, Lolo, a mí la lista. Que lo hiciste de puta madre, pero te quiero decir una cosa. Es que yo vi el vídeo y te dice el tío, vete a vacilar a tu pueblo. Y de los dos, tú eras el único que estaba en su pueblo. Quiero decir, que si uno de los dos se tenía que ir a su pueblo, era loquillo. ¡Buenos días, Torraloga! Qué bueno estar aquí.